Las revelaciones del colaborador eficaz 003-2015 en torno al caso Odebrecht alcanzan ahora al expresidente Ollanta Humala por sus vínculos con Luis Fabre en la campaña presidencial del 2011. Según el testimonio, las empresas brasileñas OAS, Odebrecht y Camargo Correa fueron las que habrían pagado los honorarios del publicista. Esto fue comprendido en el informe fiscal de Germán Juárez Satoche, argumento que sirvió para que el juez de la Sala Penal Nacional decida abrir investigación preparatoria al exmandatario. Pero el señor Fabre era parte de todo este trabajo maquiavélico organizado por Odebrecht. O sea, el señor Fabre y a todas las campañas que él ha participado, definitivamente detrás estuvo Odebrecht. Nadie puede dudar eso, quien quiera negarlo es porque está viviendo otra realidad y eso también hay que investigarlo, ¿no? ¿Quiénes fueron asesorados por Fabre? En este país han caído tiburones. Ha caído un tiburón, falta que caigan más tiburones, falta que caiga la ballena y falta que caiga la sirena. Congresistas de la República sostuvieron que Belisario Bermus, más conocido como Luis Fabre, debe ser citado por la Comisión Lavallato a fin de aclarar estas imputaciones. Necesitamos que todo lo relacionado con el escándalo, con el mega escándalo Odebrecht se conozca. Que todos los que se atrevieron a dejarse corromper y a ser parte de esta red de corrupción sean descubiertos, respondan a la justicia como corresponde. La salud, la moral del pueblo peruano está gravemente lesionada y por lo tanto necesitamos que todas las personas, especialmente los funcionarios, y con mayor razón aquellos que dieron un financiamiento de muy dudosa procedencia, como sabemos ahora, respondan como se espera a la justicia. Pero no solamente eso, yo creo que en la Comisión Lavallato se tiene que determinar no solamente que esa campaña las empresas brasileñas le pagaron los honorarios al señor Fabre, sino también en la revocatoria, donde no sea, no, la señora Villarán no ha rendido cuenta. Que todo se tiene que investigar y todo se tiene que buscar llegar a la verdad. Creo que todo se tiene que investigar, todos los que contrataron tienen que estar bajo la lupa ahora y eso nos tiene que ayudar la fiscalía, nos tiene que ayudar el sistema de administración de justicia. Tenemos no solamente ese caso, sino muchos casos en los cuales puede haber una vinculación entre funcionarios, autoridades y campañas políticas y eso se tiene que investigar. El colaborador eficaz también señaló que Nadine Heredia se reunió con frecuencia con los ex ejecutivos de OAS, Valfredo de Asís y Joao Piñeiro. Encuentros en los que también habría participado Ollanta Humala.